La lección 205 Y disfrutamos del pensamiento central No soy un cuerpo, soy libre Empiezas a tener atisbos, vislumbras cada vez más claramente Que no eres la forma Sino que en ti está contenido toda forma y tu propio cuerpo Tu cuerpo es un pensamiento que piensas ahora Contenido en tu mente que eres tú Eres tal como Dios te creó Perfecto, puro, inocente, santo Y la lección que repasamos es deseo la paz de Dios Y nos dice la paz de Dios es lo único que quiero Firmeza, honestidad, humildad Lo único que quiero, la paz de Dios La paz de Dios es mi única meta La mira de todo mi vivir aquí El fin que persigo Mi propósito Mi vida y mi función Mientras habite en un lugar Que no es mi hogar Deseo la paz de Dios ¿Qué es la paz de Dios? Porque muchos confunden la paz de Dios con tranquilidad y comodidad Estoy cómodo Estoy tranquilo Estoy bien Bien Eso no es la paz de Dios Se acerca Puede ser un peldaño que te acerca a la paz de Dios La paz de Dios es justamente el pensamiento central No soy un cuerpo, soy libre Soy tal como Dios me creo La paz de Dios viene cuando reconoces Que nada te perturba Que no eres un algo que le ocurre en cosas Que eres espíritu puro Al que no le pasa nada Porque no es la voluntad del Padre que lo sostiene La paz de Dios Es saber que ya no hay temor No hay miedo Porque sabes que todo eso es un pensamiento que antes sostenías Que al perdonarlo te liberas de él Y reconocías que era una ilusión No hay temor ¿Por qué? Porque no hay limitación No hay tiempo No hay espacio Eres libre Eres ahora Eres siempre Eres en este instante Soy La paz de Dios La paz de Dios es la unicidad Es el regocijo de saber Que no hay nada fuera de mí Que no tengo que estar a salvo de nada Que no debo de protegerme de nada Que no estoy ni siquiera en un mundo Que parece que participo en un mundo Mientras mi mente está en Dios Eso es el deseo La paz de Dios Está un sentir de distancia Una aceptación de distancia No requiere de trabajo Requiere de mucha humildad De mucha humildad Y la humildad es la aceptación de la verdad Deseo la paz perfecta La paz de Dios Ya no deseo tener razón Ya no deseo Nada más que Dios Me conformo con mi herencia La cual es la ilimitación misma La abundancia suprema El amor sin límites Me conformo con eso Esa es la paz de Dios Que solo mi mente esté colmada La presencia que soy Dios no está fuera de ti Es la presencia que tú eres Y que te sostienes Tu padre es la presencia misma Que no cambia, que permanece Mientras ese tú que vives Y que parece que vives en un mundo No eres más que un pensamiento tuyo Viviéndote en esta experiencia Pero eres tú Sigues siendo tú En los sueños Cuando te sueñas a ti mismo Sigues siendo tú en el sueño El que se piensa Y el que se piensa en el sueño Es el mismo Por eso el padre y tú Sois uno Por eso el padre y yo Somos uno Porque soy un pensamiento mío Soy un pensamiento de mí mismo Y ahí la unicidad Que todo es pensado En la presencia que soy Pero no soy el dibujo Soy la pizarra No soy la forma Soy la presencia viva Deseas la paz de Dios Deseas la ilimitación Que es el regreso al hogar Pues hoy es la oportunidad para eso Para reafirmarte Para ser firme en tu propósito Deseo Que no haya nada Que mi santidad no pueda hacer Porque Nada salvo mis propios pensamientos Me pueden hacer daño Decíamos Por tanto Una vez que me libero De todo falso pensamiento Vuelvo a la paz de Dios Así que hoy Disfruta De ese deseo verdadero De ese compromiso Y esa intención humilde De no quedarte con la comodidad Sino con la abundancia suprema Con la paz perfecta Con la libertad absoluta Con el amor sin condiciones Y entonces descanso en paz Cuando reconozco Que no hay nada fuera de mí Que yo lo soy todo Y todo vive en mí Que yo soy Gracias Gracias